Ahora, vamos con Juan Muzi, que nos tiene la información de la economía, los negocios y las finanzas de este día. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Te saludo desde aquí, desde Chihuahua. Te comento, un día de nuevo con mucha volatilidad. Los mercados han vuelto a ver los estragos de esta incertidumbre provocada por la Reserva Federal, que de aquí a exactamente una semana, exactamente el 16 de diciembre, vamos a ver, pues yo espero, el primer aumento en la tasa de interés. 0.25 puntos base que debe de aumentar la Reserva Federal para luego el jueves, el día 17, ver al propio Banco de México hacer lo mismo. Esto ha generado mucha volatilidad y por eso vemos hoy mercados bursátiles cayéndose de nueva cuenta. Y prácticamente todas las bolsas alrededor de todo el mundo perdieron cerca de un 1 o un poquito más por ciento. Atípico y raro, no fue el caso de la bolsa mexicana, que acumulaba ya también muchas sesiones consecutivas perdiendo. Pero bueno, todo esto es producto de esta incertidumbre de que el gran momento se acerca. Creo que ahorita es volátil y va a estar haciendo daño en los mercados, pero al final también creo que va a ser sano, que ya empieza este proceso de normalización y de alza de tasas de interés. Por otro lado, y no abona y no ayuda, pues las malas cifras económicas de China y en el caso particular de algunas monedas como es el peso mexicano, tampoco ayuda el hecho de que los precios del petróleo han seguido cayendo, hoy volvieron a caer, la mezcla mexicana sigue por debajo de 29 dólares el barril y pues todo esto ocasiona mucho ruido y ocasiona volatilidad también en el peso mexicano. Bueno, Néstor, estaremos muy pendientes y te seguiré comentando ante un evento tan relevante, pues que ya estamos solo a una semana. Es normal, hay que transitar y aguantar esta volatilidad. Gracias y muy buenas noches. Gracias, gracias Juan.